La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de todos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un día sin ti 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 Y vuelve sobre mí Llévalo en el ángel Tantas veces me borraron Tantas veces aparecí A mi propio infierno Pues mi sueño y llorando Y si uno de los dos no es Bueno, me volví después Como una única vez Y seguir caminando Cantando el sol Como la ciudad Después de un año más Y vuelve sobre mí Que vuelve de la guerra Cuántas veces te mataron Cantar resucitarás Cuántas noches pasarás Cuántas veces te mataron Y a la hora de lograr Y a la hora de lograr Y a la oscuridad Alguien te respetará Y a la hora de lograr Y a la hora de lograr Y a la hora de lograr Y a la oscuridad Igual que sobre mí Venga en la nieve También en la oreja Y a la hora de lograr Que vuelve con el cadena Y a la noche Mi piel, mi nido, mi estrellas Lo que vienen a tomar sin vencida Mi pelo en negro, tus ojos que no vayan Mi piel y cadera, mi piel se cueva igual Mi piel, mi piel y cadera, mi piel se cueva igual Nació en su cuerpo y su color No se cuida tal y sin Pietro No va a quedar en mi vivo amor Mi piel, mi piel, mi corazón Mi corazón es tu vida, mi cuerpo Mi corazón es tu vida, mi corazón es tu vida Ni más que tú, ni más que tú, como metros, piel y cadera, que en el que canto ha de superar. Ni más que tú, ni más, 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 ni más. Ni más que tú, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más. Ni más que tú, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más. Nadie va a ser tu amor Como tu señor fiel cadera Tiene que ganar de superar Me corta tu amor Como tu señor Me corta tu amor Me corta tu amor Nadie va a ser 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 tu amor Que te vaya bonito, mi mejor deseo En la vida rico que es lo que siempre es bueno Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo que dejen me vengas a estar Y si te voy a estar en mis años mil santos Que no se lo vengas a estar en tu soledad Que no se lo vengas a estar en mis años mil santos Que te va grate bien. ¡Gracias! y me llevo todo el norte y me llevo toda la guerra en la compasita y me ocurre por mi ser tu nombre me marcho con la luna donde el sueño se lo esconde en el abuelo dice que no interna con mi bebé y me dicen que no está elizando mis sueños que no sé lo que te hace tanto que no te da lo mejor y me llevo todo el norte 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 Estar aquí, no me quiero caer y boca abieras Digo que esa loca a una buena gente Yo para ti no estoy, yo para ti no estoy Yo para ti no estoy, yo para ti no estoy, yo para ti no estoy